para que grita mami aquí está el pato pato al horno es el duck al horno che rico vamos a servir en tu vida grita labio pues aquí con mi mamita vamos a comer un pato que hicimos al horno bueno ella hizo un pato al horno mi mamá que delicioso esto no se ve casi nunca pato al horno voy a comer un pato con mi mamá full arroz full pato al horno esto sacamos esto no se ve a diario es una delicia pura labio otra vez esta leyendo si usted no? pero es que yo hablo es una delicia pura mamita si ah ya la ves ya la vi ya la escuché ya comamos y si o no mamita si que no y si Gracias por ver el video.